Del 1 al 7 de mayo se va a celebrar la cuarta semana del Patrimonio de Estepona... ...que contará con un amplio programa de actividades. La inauguración oficial será a las 7 de la tarde del lunes en la calle Villa... ...con actuación de la Peña Flamenca y una copa de vino español en el Museo de Arqueología. Antes, por la mañana, se abrirán las exposiciones Estepona Romana a las 12... ...en el Museo Arqueológico y postales de Estepona, a la una en la Casa de las Tejerinas... ...una exposición muy singular. Y no solamente las imágenes de principios de siglo, en un primer término... ...y después postales más recientes ya de los años 60, 70 e incluso 80... ...sino las transcripciones mismas de los textos que nos hablan de esa gente... ...y de cómo llegaron esas postales a su destino o incluso de personajes como José David... ...José David Vidal, este falero tan singular que tuvo Estepona... ...a principios del siglo pasado, del siglo XX... ...que se dedicaba a cartearse pues en francés, en un precario inglés y en español... ...con muchísimos faleros de cualquier lugar del mundo. Durante la semana habrá conferencias por la tarde... ...y visitas de escolares por la mañana a los museos y exposiciones. El martes se hablará de la prehistoria a partir de las 11... ...en el programa de radio Patrimonio en las Ondas, en la Casa de las Tejerinas. A las 7 de la tarde una representación del Grupo Municipal de Teatro Farándula... ...y a las 8 una conferencia a cargo del arqueólogo municipal Ildefonso Navarro... ...ambas actividades también en la Casa de las Tejerinas. Radio Televisión Estepona informará cada día del programa de actos... ...que se va a desarrollar hasta el domingo 7 de mayo... ...día en que se realizará la clausura con un concierto de la Banda Municipal de Música.